El primer nivel, es decir, para puestos y centros de salud, se puede trabajar como médico general. Eso quiere decir apenas termines la carrera. La mayor parte del sector privado solicita especialidad y subespecialidad. Entonces no siempre es fácil ingresar apenas se ha terminado uno de igual. Diferentes cuando uno ya tiene la especialidad. Entonces, estamos viendo aquí un pedido de trabajo hecho por E-Salud. ¿Es de salud? Sí, sí es de salud, creo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no todos los médicos tenemos una misma remuneración. ¿Por qué? Porque Dios quiere así. Pero hay una cosa, ven este médico de acá. Este médico de acá es un médico general. ¿Listo? Y su remuneración es menor que los especialistas. ¿Listo? En este caso, este hospital está pidiendo un médico general para emergencia y un médico general para la parte administrativa, que tiene que ver con el seguro y esas cosas. Entonces, los médicos generales tienen una remuneración menor. Eso se llama escalafón. Eso quiere decir que ganamos diferente porque ellos tienen más años de estudios. ¿No es cierto? Por ejemplo, si están pidiendo un neurocirujano, por ahí creo. Los cardios, igual que en neurocirugía, hacen cinco años de especialidad. Entonces, eso hace también que... La remuneración de los especialistas en general es diferente, ¿cierto? Entonces, es muy importante que entiendan esto. Dice, experiencia laboral mínima tres años. Por eso les presentaba el Ministerio de Salud. ¿Listo? En este caso, en cuanto a los gobiernos regionales, es una alianza menos sospechosa, porque el gobierno regional te paga el sueldo, pero el hospital es de Minsa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si el gobierno regional dice, ay, me gasté el dinero en Dios sabe qué? ¿Sí? Y decimos, no, la plaza desaparece. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre nuevamente, hasta que estabilice mi presupuesto y nuevamente recupere ese presupuesto, que no sabemos dónde está, aparezca nuevamente y vuelvan a llamar al médico. Entonces, eso es diferente, porque estas plazas son contratadas, a diferencia del Ministerio de Salud, que son permanentes, pero las del Ministerio de Salud son más escasas, por eso les puse una alianza menos sospechosa. Pero miren ustedes, y dice que te piden tres años de trabajo. Ahora, ¿cómo van a trabajar, o sea, dónde van a comenzar el primer año entonces? ¿En un hospital? No, es mucho más probable que sea un puestito de salud pequeño, ¿no es cierto? Por eso les digo, hay que conocer al Minsa, porque es el lugar donde con mayor probabilidad uno va a conseguir trabajo apenas termina. Y no se considera el periodo de residencia, muy diferente al Serums, ¿se recuerdan? El Serums sí cuenta como un año de trabajo, esa es otra de las grandes ventajas de hacer Serums, ¿por qué? Porque cuando te piden experiencia laboral por lo menos tienes un año, ¿sí? O sea, se supone que algo sabes hacer, pero ya después para entrar a puestos de complejidad tienes que tener tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, es por eso muy importante conseguir un trabajo lo antes posible para poder ganarme experiencia suficiente y poder subir, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante sobre el título de médico cirujano, porque ya les dije que hay que titularse, hay que proponerse al colegio médico y para que tu título sea vigente hay que pagar unas mensualidades al colegio médico. La mensualidad va a depender del colegio en el que uno está, algunos cobran un poquito más, otros cobran un poquito menos, pero si es que no pagas, en el sistema sale que no estás habilitado, y entonces eso se puede regularizar en un día, si es que lo haces directamente en la oficina, pero es un día perdido, por eso les digo. La habilitación dura tres meses, ¿cómo así? Si yo pago, ¿qué meses estamos? ¿Junio? No, mayo, mayo. O sea, si yo he pagado mayo, voy a aparecer en el sistema junio, julio y agosto, pero el 1 de septiembre desaparece. ¿Listo? Y no se crean, ¿ah? Por estas cosas uno pierde las plazas, porque te exigen en todos los trabajos que tengas tu constancia de habilidad. Ven aquí, dice el serums. El serums es obligatorio para trabajar tanto en el minsa como en el salud. Las clínicas no te lo piden, pero te lo aceptan como un año de experiencia laboral, por lo menos para eso también sirve. ¿Sí? Y por eso les digo, en este caso estamos hablando del médico especialista en cardiología, o sea, todavía mucho que los ganan un poquito más. Entonces, ¿por qué hablamos del título, jóvenes? Porque cuando tú terminas cualquier estudio, no tienes título. ¿Listo? Hay todo un trámite para que el título sea vigente. Estos títulos también van a la SUNED. A ver, si esto fuera una clase de verdad, ¿cuánto tarda la SUNED en reconocer tu título? ¿Lo hemos hecho? ¿Un mes? Mientras se reflexiona, está breve en la lista. A ver, ¿dónde está? Miran sus nombrecitos, los bajo 80 días. Jóvenes, cuando se refieren a los títulos, se refiere a que estén en el sistema. Si tú agarras el DNI de cualquier persona y entras a la SUNEDU, la SUNEDU es la página que reconoce todos los títulos universitarios. Tú entras y solamente escribes el DNI de la persona y te salen todos los títulos que tiene. ¿Eso qué significa? Que si tu título no está en SUNEDU, no existe. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que, por favorcito, se acostumbren a hacer los papeles nada más terminar y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque pasa que terminan la residencia y vos están más desesperados por salir del hospital de cualquier cosa, no presentan los papeles, no presentan el expediente y después, tres meses después, dicen, ay, había que presentar no sé qué, ay, había que buscar la monta no sé quién, ay, no sé cuánto, y se pasan un año en los trámites del título. ¿Listo? Entonces, por favor, terminando la residencia, averiguan todo lo que tienen que hacer, que tienen que hacer un expediente. Y lo mandan y se acuerdan que eso demora para que la universidad de ver el título de especialidad demora más que el título profesional, porque nosotros nos colamos en un acercón especial, no nos colamos con los chicos que recién se graduan. Eso demora más. Y para que ingreses a SUNEDU, es desde el que te dan la diploma, hay que hacer todo el trámite, esperar sobre todo, porque les mandas una cuartita, señores de la SUNEDU me graduan, gracias. Y ya está. Y antes tenías que mandar tu título, y te estabas sin título, en el cartel y veces no, ahora solo mandas las copias, lo digital y la verificación es virtual. ¿Listo? Todo el mundo puede entrar y decir, ¿esta persona tiene título o no tiene título? Por eso con nosotros, soy especialista, tú nos buscas en el colegio médico, nos buscas a SUNEDU, nuestros títulos están ahí, todos los que tenemos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí está lo más importante. ¿Ven esto que dice? Cursos y actividades de capacitación. Según el colegio médico tenemos que cumplir cada año de trabajo 20 créditos. ¿20 créditos es un semestre o no? Sí. Sino que nuestros cursos al ser de especialidad valen más. Por ejemplo, un curso de dos días completos vale dos créditos, que es lo mismo que valen sus talleres. ¿Cuántos talleres? Tres, ¿no? Bueno, entonces un día de hacer un curso de tres días valen tres créditos. Entonces, así, nuestros cursos de especialización no son tan difíciles de conseguir, ¿sí? Lo importante es hacerse tiempo, por lo menos unos tres o cuatro fines de semana al semestre, o si no cada dos meses, para cumplir. ¿Por qué? Porque el currículum aquí pesa. Te estás compitiendo con otras personas que tienen tus mismas cualificaciones. Quien tiene más currículum tiene mayor posibilidad de ingresar. Entonces, esto es muy importante porque cuando te piden los conocimientos, es de lo que te van a tomar el examen. ¿Sí, en el doctor? ¿Y qué estudio? Lo que te piden, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me piden conocimiento de los protocolos de diagnóstico, porque yo soy de laboratoria. Entonces, ¿con qué diagnosticas la enfermedad A, con qué diagnosticas la enfermedad B? Si tienes una enfermedad C, ¿cuál de los dos exámenes es mejor? ¿No es cierto? Y cosas así. Entonces, de acuerdo a tu especialidad, te piden un examen. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje. Ahora, aquí nos vamos a pasar la vida estudiando de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque tú necesitas los cursos para competir. O sea, nosotros solitos vamos a ir a pagar porque nos tengan encerrados dos, un fin de semana al mes o cada dos meses. ¿Sí? ¿Listo? Y en esto sí hay que estudiar lo que te están pidiendo porque el examen es una parte, es un peso importante. Generalmente vale 40% de toda la calificación. En algunos casos, puede valer hasta 70%. ¿De qué depende? De cómo la mesa directiva se siente y dice, a ver, ¿cuánto les tomamos de examen? Hay que todo, 100%, punto, ya está. No es que digan, no, no es justo. ¿Cómo que no es justo? Yo estoy dando el trabajo, yo pongo las audiciones. ¿Listo? Bueno, pues eso tiene que leer bien bonito. Entonces, aquí está enviéndote un médico general para una oficina administrativa, porque podemos hacer eso, ser administrativos o ser asistenciales. ¿Se acuerdan que la otra era de emergencia? Pero este va a ganar menos, ¿no es cierto? Entonces, te piden dos años de trabajo, ¿sí? Pero no te consideran el accidentado médico. Doctora, pero no te he dicho que es general. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo soy de patología clínica y digo, no, puedo irme a trabajar un año a recursos humanos, pero no voy a hacer nada de laboratorio, por lo tanto, no me hacen valer el título de patólogo, sino el de médico cirujano. ¿Entienden? Los especialistas se pueden presentar a las plazas de médico general, pero no al revés, ¿no es cierto? Sino que no vas a estar dentro de tu campo, pero ¿sabes ser médico general o no? Claro que sabemos ser médicos generales, esa es nuestra ventaja, que podemos funcionar como médicos generales o podemos funcionar como médicos especialistas, ¿listo? Entonces, aquí dice lo mismo, es cierto, es tu título profesional, tu resolución, tu colegiatura y esto es, perdón, una maestría no son dos años y también tienes que tener título y es todo un drama, entonces, ¿cuándo es un médico general? No es un médico general, ¿listo? No es un médico general que acaba de salir de la universidad, es un médico que ya tiene una maestría, eso quiere decir que por lo menos está dos años graduados, porque lo mismo, las maestrías tienen que estar en su médico y para que te gradúes de la maestría tienes que presentar tu tesis y hacer el papeleo que es un... Si el de segunda especialidad es tres meses, el de la maestría es unos seis por lo menos, porque tiene más requisitos, por ejemplo, para la maestría hay que decir que hablas dos idiomas, como con un examen que te toma la universidad, si quieres hacer doctorado son tres, ¿listo? En cambio, para hacer una especialidad, no, nos piden que hagamos hecho, que hayamos aprobado nuestro curso de inglés, ¿listo? Que hablemos, no necesariamente, pero que leamos, pero todos sí leemos, porque los exámenes que damos para la especialidad nos toman la universidad y es un cuadernillo, ¿qué es lo que te da? Trozos de artículos, dice, en el artículo que le acabamos de presentar es mejor, es mejor tomar mi benclamida o metformina, y tú marcas de acuerdo con lo que decía en el artículo, ¿cierto? Y vas marcando así, y dices, nada, son solo cinco o seis hojitas, no, pero eso no es una cosa complicada, como, es más que todo aplicado, o sea, sabes leer el artículo, pero no estés mal, ¿qué es lo que me responden normalmente? O sea, le parece que en el artículo se le puede poner clic derecho y traducir, a ver, trata de hacer eso con un papel en la sala de exámenes de la universidad, solo con tu papel, no se puede ver, ¿verdad? Entonces, por eso, si bien es cierto que ahora que son recién de segundo año, es más fácil poner que te traduzca el sistema, tienes que saber, porque no te van a traducir todos los conocimientos, siempre, ¿listo? Generalmente, por ejemplo, los libros especializados están en inglés, unos se traducen, otros no se traducen, y obviamente tienes dos opciones, leer el libro en inglés, o esperar a que alguien te lo traduzca, que eso puede tardar hasta un año. Entonces, sí es muy importante manejar el inglés, ¿listo? Pero sobre todo nos piden que sea a un nivel que leas, que entiendes lo que dicen, ¿sí? No que en realidad es un poema, pero una cosa así, ¿listo? Entonces, otra vez, los cursos que tienes para demostrar que todos los años has hecho, capacitación y el conocimiento, ¿no es cierto? Dice, en que estudiar lo que te pide el trabajo. Y entonces, ¿por qué piden un montón de cosas? Sí. Siempre piden un montón de cosas. Y por eso que, por eso que las vamos a persiguiendo, por ejemplo, les van a pedir, pues, esta es la tabla. Entonces, esto, ¿por qué les digo esto? Porque esto se publica el día que publican el trabajo. Entonces, ¿cuál es lo que uno tiene que hacer? Leer estas cositas. Entonces, Beste dice, mira, la experiencia, el currículum vale 50%, ¿no es cierto? ¿Qué significa el puntaje mínimo? Por ejemplo, la especialidad tiene un peso, y la maestría también tiene un peso alto, pueden valer hasta 10 puntos. Entonces, eso ya te aseguro. Y con 5 cursos que hayas hecho, alcanzas tu 15%. ¿Eso qué significa? Que si es que las personas que se presentan no tienen estas condiciones, la plaza se queda de cierta, la doctora, se queda de cierta, sin nada. ¿Y quién va a trabajar? Ah, contratan a alguien por terceros, pero ya no es igual el sueldo. Y ya no tienes, ya no cotizas en la AFP, es decir, no tienes ahorros para el futuro, y ya no tienes el SDS. O sea, pierdes beneficios laborales. O sea, ¿me entienden? O sea, cuando piden un trabajo, ellos piden lo que ellos quieren. Si no consiguen lo que ellos quieren, contratan por terceros, y uno pasa a hacer como terceros de la misma forma que se compran los medicamentos. Entonces, pasamos a estar en el presupuesto, en el rubro de medicamentos. Entonces, es mucho menos trabajo, pero cuenta como trabajo. Y es un poquito más difícil ponerlo como experiencia laboral, porque estos contratos así chiquitos solamente tienen 3 meses. Entonces, tienes que sumar 3 meses, y 3 meses, y 3 meses, hasta que juntes un año que sea experiencia y cosas así. ¿Listo? Entonces, hemos hecho que la formación académica tiene 20% y ahí está el máximo. Entonces, ¿por qué? Porque te dicen de que no puedes ingresar sin experiencia. Entonces, volvemos a la cuestión, ¿cómo voy a tener experiencia si no me contrato? Ahora, hay que ir al primer nivel. Los puestos de salud sí contratan a un médico recién egresado. ¿Listo? Y así es como se gana experiencia para poder hacer las siguientes, los siguientes trabajos un poquito, con el número un poquito menos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, desde la entrevista personal. Esto de evaluación de las competencias es que te pregunta, ¿cuál es su peor efecto? Esa es una típica. Y lo que siempre suele decir, no estoy demasiado reflexionista. O sea, esa ya es como si dice casi de... de coquita, ¿sí? Entonces, así es. Pero, muchas veces también te cuestionan, por ejemplo, ¿qué haces si es que una cirugía sea cancelada? ¿Cierto? Entonces, tú dices, ah, voy al piso y veo si es que hay algún procedimiento que se puede adelantar, si es que hay interconsultas que responder o si es que en emergencia necesitan una mano. ¿Sí? O si los pacientes ya han sido atendidos, pues me siento a revisar el plan de lo que vos acabas de pedir, el protocolo de atención, a ver si me está para su actualización de este año. ¿No es cierto? O sea, te ponen casos así. Y esto de la evaluación cognitiva es un examen escrito. Ahora te reparten unas hojitas, tú respondes de tus bolitas y luego te habla de otro. ¿Listo? Entonces, esa es la parte más importante de mí. En todo momento vamos a estar sometidos a exámenes y nos van a exigir tener cursos de capacitación continua. Entonces, quien tiene mayor puntaje es quien ingresa a la clase. ¿No es cierto? Ese es el caso de la asociación MinSA Gobierno Regional. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando esta que es de E-Salud. E-Salud sí paga un poquito más. ¿Listo? En este caso estamos hablando de un médico general. Los pymes son un médico general. Que está ganando casi como un especialista. ¿Listo? ¿Pero por qué ganan así? Porque es un contrato temporal. ¿No es cierto? Y no tiene CTS, no tiene pues las... Como solamente te van a contratar por un año, por el periodo que te están diciendo, no te van a pagar vacaciones tampoco, porque te contratan por un año. Y para tener vacaciones es después de haber cumplido 12 meses de trabajo. Nunca vas a cumplir. ¿Verdad? Porque si el contrato dura un año, tendrías derecho a vacaciones con un año y un día. Que nunca vas a llegar. Entonces, por eso es que hay que ver. O sea, realmente los costos en los dos lados deberían estar más o menos semejantes. ¿Cierto? Y se está tratando de que se... Hay una palabrita que es de la última vuelta. Que ganemos igual. Sí, en los dos lados. Muy bien. Entonces, te están diciendo aquí... Te están explicando aquí que no vas a ganar esto. Entonces, ¿cómo ha sido el contrato? Bien fácil. La remuneración básica es lo que te van a pagar sí o sí. Pero de ahí te tienen que descontar la quinta categoría. Los médicos pagamos quinta categoría. Es un impuesto que es 14% de sus profesores. Un montón. ¿Sí? O sea, cuando miren la quinta categoría, yo le doy un minuto y ya está. Un montón lo que te cobran la quinta categoría. Honestamente. Listo ya. Punto. Se acabó. Entonces, quítenle 14% a eso. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que sí te van a pagar. ¿Qué significa este bono de productividad? Que te han contratado para que ayudes al servicio a llegar a los indicadores. Es decir, tenemos 300 pacientes desesperado y queremos que este mes atiendan 150. Tú dices, disculpe, eso es un poquito difícil porque solo tenemos una sala. Bueno, traje mañana, tarde y noche, no sé, vean lo que hace. No llegamos, no te lo pagan. Bono extraordinario. Generalmente tenemos un presupuesto extra. Y este presupuesto se lo vamos a dar a los servicios que logren 50% del desembarse. O sea, te pidieron que hagas 300 pacientes y si llegas a hacer 151, entonces sí accedes al bono. No llegamos. Tenita. No te pagamos. Listo. Bono incremento. Ese, por ejemplo, eso generalmente es que si tu servicio atendía 30 pacientes este mes, o sea, todo uno por día, pero tú has llegado al servicio, entonces tú estás incrementando el número de pacientes atendidos y te piden un porcentaje. Listo. Si cumples el porcentaje te pagan, ¿eh? Bonito. Pero si no, si tu servicio atiende el mismo, la misma cantidad de pacientes contigo sin ti, cero bonitos. Entonces, decían, ¿otra pregunta van a pagar? No necesariamente les van a pagar. Entonces, ¿qué pasa con estos bonos? Que el mes que cumples te pagan y el mes que lo cumples, ¿listo? Entonces, eso tienen que tener en su cabecita porque a veces se les bala el presupuesto y dicen, no, voy a ganar 7000. No, mentira. Nunca van a ganar 7000. ¿Por qué? ¿Cuánto es el impuesto de quinta categoría? 14%. Entonces, siempre van a ganar lo que les ofrecen. ¿Menos? Menos. Menos 14%. Lo que sea. ¿Por qué les digo eso? Porque la quinta categoría te la cobran a partir de, no me acuerdo bien si son 2.500 o 3.000 soles mensuales. ¿Siempre nos van a cobrar quinta categoría o no? Así, ¿tos ha quedado claro? Sí, otro conocimiento importante. Pagamos quinta categoría. Es decir, pagamos por trabajar. Sí, y ese es un mordisco. ¿Por qué? ¿Por qué les aviso? Porque cuando entras a trabajar no te cobran en quinta categoría. Entonces, feliz, estás con tus 5.000 soles mensuales. Digamos, por lo menos consiguen los bonos. Ya, no sé por qué. Que a febrero, que hay que actualizar para la SUNAP, y te cobran los 14% todos los meses que has trabajado de una sola vez. Y te llegan 1.000 soles de sueldo. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Ay, doctora, como usted es nueva, no le habíamos cobrado la quinta categoría porque recién te comienza a cobrar una vez que ha cumplido un año o en febrero. Te duele hasta el año. Sí, pero ya saben. Entonces, en febrero es el mordisco de la quinta categoría. ¿Sí? O si te lo cobran mensualmente es mejor, duele menos. Sí, porque el primer día te hace un susto. ¿Se dan cuenta que son como 1.000 soles que hay que quitarle aquí? Tú dices, yo tenía que ganar 7.000 y no pongo 4.000. ¿Qué ha pasado? Vas a ver, pues no te explican esto con manzanitas. No cumplió los bonos, la quinta categoría es 14% y su sueldo quedó en 4.000. No, en miles en febrero. De verdad, los usos de febrero se van a morirse. Nos pasa a todos los residentes, que todos cobramos una cantidad ínfima. Dicimos que ha pasado la quinta categoría. Bueno, jóvenes, entonces, ¿y con eso? Hemos aprendido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, me piden exactamente lo que es, ¿cierto? Que tengas experiencia general de cosas en... ¿Cero? ¿Si dice? ¿Indice? ¿Indice? ¿En tu especialidad? ¿No es cierto? Que hayas hecho un año en el sector público. ¿Dónde es este sector público? Un puestito de... O sea, que a ti hayas trabajado en algún lado, ¿no es cierto? Y si has trabajado más, mejor. Y la capacitación, lo mismo. ¿Qué hayas hecho? Miren ustedes, cuántas despidas. Mínimo 51 horas. O eso por eso les digo, o sea, siempre te van a pedir que hagas esto. ¿Y qué más es, no? Ah, que te dicen, ¿no? Tienes que saber... Porque este sector público es administrativo, tienes que manejar bien la computadora y tienes que saber inglés, ¿cierto? Y dice, ve, aquí te explica. Estás reemplazando a un personal, entonces solamente va a durar X tiempo. Puede durar 3 meses, 6 meses o un año. ¿Sí? Y después de eso no tienes derecho a nada. Entonces, nuevamente te dicen que dar una tablita de especificaciones que te dice lo mismo, ¿cierto? Eliminación de conocimiento, 40% y es eliminatorio. ¿Qué significa? ¿Jalas? Afuera. Listo. Punto. Se presentan 30, aquí en la prueba de conocimiento son 5 o 6 y ya está. Punto. ¿Listo? Y miren, no son exámenes chiquitos, ¿ah? Para ganar 40 puntos, por lo menos son 40 preguntas, pero generalmente es el doble. O sea, te vas a sentar ahí, tuvo un par de horas. Y luego viene el currículum, que si no tienes los cursos que te han pedido, también, no te consideran exámenes. Y quienes aprueban eso es para la evaluación personal, ¿cierto? Que es una entrevista, así que es un puntaje más pequeñito, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, entre el examen y el currículum tienes casi toda la evaluación. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cuál es nuestro resumen? ¿Nos interesa hacer serums? Entonces, yo lo sé, yo hice y empecé mi año en un pueblito y me resultó bastante útil porque me pareció maravilloso que en todo lado valga como experiencia laboral. En la universidad, en el sector privado y en el sector público. A mí, particularmente, me sirvió mucho mi resolución de serums. Esto que todavía le tengo ahí guardado unos 20.000 secos. ¿Sí? Porque no hay que perderla, ¿no? De preferencia hasta que consiga un trabajo estable, no la pierda. ¿Qué más? Un médico. General gana menos que un. Especialista. Y por último, todas las veces te van a tomar. Exámenes. Exámenes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso ha quedado claro? Muy bien. Entonces, para nuestra siguiente clase, estos son los temas que a mí me parecen muy obligatorios, ¿cierto? Hemos ido avanzando en cómo es que uno tiene que ir haciendo las cosas. Pero para la siguiente clase, les voy a poner una encuestita en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes escriban, ¿sí? Y de acuerdo a eso, vemos de qué trabajamos en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, una encuestita la voy a hacer ahora en la tarde. Ustedes pueden llegar hasta el viernes, para que el fin de semana yo les haga de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Incluidos en la tarde, eso es todo lo que es. Háganme una preguntita.